No, ahora no puedo porque hoy no puedo, tengo que ir a la reunión de CAME en Buenos Aires, así que lo dejamos para cuando vuelva. Y aquí estamos, Sebastián Turdó, presidente del Centro Comercial Industrial de Venado Tuerto. ¿Cómo estás Sebastián? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Abel, y buenas noches a toda la audiencia. De verdad, así como dijiste anteriormente en la presentación, la semana pasada estuve en CAME, viendo todo el análisis de la conyuntura comercial, y bueno, ya trabajando obviamente en lo que fue la campaña del Día del Padre, ¿no? Que la pudimos desarrollar este fin de semana con un voucher para los comercios, que los canjeen los ganadores en los comercios, respectivamente, ¿no? Sebastián, las cifras que conocimos a nivel global, nacional, hablaban de un descenso importante en relación al Día del Padre del año anterior. ¿Qué pasó acá en Venado Tuerto con todo esto que ustedes emprendieron? Sí, sí, mirá, hablando un poquito en el nacional, más llevándolo a números, sí hubo un incremento de las ventas en un 10%, ¿no? Esto viene ya más de un año, ¿no? La caída de la venta. En este Día del Padre se refrescó eso, el 10%, y, digamos, 7 de cada 10 comercios también vendieron igual o más que el año anterior, pues esto da por el análisis de contexto de manejando dos variables que preocupan al sector, ¿no? Una es la baja de la venta, está, como te decía anteriormente, más de un año y la otra es el aumento sistemático de los costos que venimos teniendo y más impactando en este último tiempo el costo energético, ¿no? Que va pegando acá al sector comercial un poco más. A lo local se vio reflejado y como dio el informe de CAME anual, el incremento que tuvo el sector de indumentar en el calzado prácticamente en un 11%. Nosotros hicimos cuatro encuestas, perdón, una encuesta rápida en el grupo de socios que tenemos de comercios y, bueno, reflejaron eso, estaban muy contentos y, bueno, la verdad que nos dio esa, digamos, no fue nada, digamos, de otro mundo y malo lo que pasó CAME a nivel nacional con nuestra ciudad, ¿no? ¿Ustedes creen, Sebastián, que es una tendencia que se mantiene? ¿Es algo que puede, digamos, aumentar? ¿Cómo ven ustedes la perspectiva con respecto a esto? Una vez pasada, por ejemplo, esta fecha, ¿no? Que es una fecha en donde... Sí, sí, la verdad que, o sea, este sector normalmente que remontó un poquitito en esta fecha puntual, ven, digamos, una leve mejoría, está, pero, bueno, van a tratar de que esto se mantenga por lo menos hasta el mes que viene, mes de julio, ¿no? Y ahí de hacer un buen análisis, pero lo veían con buenos ojos. Nosotros, para esta fecha, tratamos de trabajar con nuestros socios, adherimos a nuestra campaña con el trabajo de Código QR, esta campaña la hace CAME, dándole vouchers al comerciante, tuvimos en la presentación, que se hizo en Venado, que la hicimos en el centro, nos daban C vouchers de 50.000 pesos, el comercio se adhería y los consumidores tenían que pasar por el local y escanear el Código QR. Ese Código QR, para empezar a participar, el consumidor, ¿no es cierto?, simplemente escaneaba, ¿no? Era un Código QR de juego, digamos. Sí, sí, claro. Al consumidor no le implicaba nada, simplemente sus datos personales y nada más. Una vez avisado ese ganador, automáticamente canjeaba ese voucher en el local. Claro. El sorteo se hizo el viernes antes de este último viernes, y con la grata noticia que tuvimos 12 vouchers de 50.000 pesos, o sea, Venado se llevó 600.000 pesos en un total de 12 vouchers en órdenes de compra, ¿no? Te pregunto, en esto de comparar, Venado-Turto siempre fue un poco especial, ¿no?, en muchos aspectos. Se hablaba de compras grupales, ¿no?, para regalarle al papá. Hacía una vaquita entre todos para regalarle, y el importe del regalo se redujo en relación a fechas anteriores. ¿También se dio eso, Venado-Turto? Vos sabés que sí. Vos sabés que el ticket promedio, justamente con esta pequeña cuenta que hicimos nosotros muy rápido el domingo, dio un ticket promedio, como dice el informe de CAME, que el sector justamente de indumentaria y calzado, que tuvo ese repunte, es un ticket promedio de 30.000 pesos. Y hubo sectores como el de electrodoméstico y demás, que manejan números, o sea, por productos números más grandes. El ticket promedio fue de, que dio el informe de CAME de 40.000, 50.000 pesos. Así que, bueno, ahí te ve reflejado que, primero, o consumimos justo, o buscamos regalos de poco, digamos, de poco margen, de precio, o en este, si superamos esos niveles, hacemos una compra de 50.000 o 100.000 pesos, y capaz que sí, capaz que no me atrevo a decirte, de que sí, se juntaron por lo menos un grupo de familiares, en un solo lugar, y ahí gastamos esos 100.000 pesos. O sea, como dijiste vos, pusimos ambas partes, ponele un ejemplo, pero no, 50.000 pesos cada parte. Claro, sí, sí, sí. No me extrañaría que haya pasado acá en Venado, ¿no? Exactamente. Sebastián, hay algo que vos recién comentabas, y que se habla de un descenso, bueno, el INDEC lo dice, que ha descendido la inflación, pero vos decís, lo que compramos nosotros no deja de aumentar, tal vez menos que antes, pero ¿cómo es posible eso? Sí, sí, eso, obviamente, digamos, con los costos que tenemos, ¿no es cierto? Eso automáticamente, ejemplo, todo el costo energético que tenemos, a nivel local, viste que subió la, el provincial, ¿no es cierto? Casi el 300%, y el comerciante, lamentablemente, se lo trasladó al precio. Y claro, no le queda otra. Yo comerciante, lo trasladó al precio, y yo sé que le compro a mi distribuidor, le compro ese producto, yo sé que ya va a venir con un incremento. No se nota un incremento, a ver, alocado, muy fuerte, pero sigue estando, ponele un 2%, un 5%, ponele mensual, y así, viste, aumenta pequeñas cosas, pero, bueno, no que decís, bueno, estamos estancados. Lo que vemos también, obviamente, al no ver consumo, ya, como he salido en otros medios, hace un par de meses, que decía, no hay consumo, no hay comercio, eso sigue estando, no tenemos consumo, obviamente no hay comercio, las ventas, como te dije anteriormente, anualmente vienen en pique, vamos a poner, con esta coyuntura económica de estos seis meses, se profundizó mucho más, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que no podemos manejar, comerciante, es este costo, que tenemos variable, luz, gas, energético, bueno, sueldo ya, ya la paritaria, lo tuvimos a principios de año, y ahora seguramente, en el transcurso de este año, va a haber un retoque más, más cercado a fin de año, no sé en qué porcentaje, pero bueno, no se habló cuando estuvimos en CAME, pero bueno, siempre ese retoque paritario existe, y bueno, está abierta la paritaria. Claro, claro. Pero bueno, el otro que no podemos manejar, hoy, que se nos fue de las manos, el energético con el subsidio, ahora tenemos el aumento de estacional, como todos los años, del gas, estaba leyendo un enfermo, de un 15% aproximadamente. aproximadamente. Ahora, Sebastián, ¿qué pasa con el tema, porque uno ve comercios cerrados, ¿qué pasa con eso, qué pasa con los empleados, se mantiene más o menos? Sé que ustedes hacen el esfuerzo para no prescindir de nadie, pero digo, a veces no se puede. No, no, o sea, el que se vio en su momento, fueron estos que veíamos muchos comercios con liquidación por cierre, esos comercios eran atendidos por sus propios dueños, obviamente, ahí no tenés involucrado empleado, pero no me extrañaría que ocurra. No tengo el dato específico de comerciantes, de empleados de comercio que hayan ocurrido, pero bueno, el comerciante tiene ese poder de resiliencia, de aguantarlas y sustituirlas a todas y apostar por el comercio, porque básicamente, como dice Kame, el 80, 90% del comercio lo manejamos entre uno y hasta nueve personas, o sea, es chico en algunos lados el aporte de empleados que le damos, ¿no es cierto?, a nuestro sector, comparado obviamente con la industria, ¿no? La última pregunta, tiene que ver con esto, bueno, ustedes implementaron que les fue bien, afortunadamente, para el Día del Padre, ¿tienen planeado alguna otra cosa para, por ahí, bueno, tener un aliciente extra para que las ventas se mantengan un poquito? Sí, tenemos planificado, en nuestro calendario realmente, vamos a hacer, tratar de trabajar con el sector gastronómico, para el Día del Amigo, con esos socios que tenemos, después, trabajar para el Día de la Liniés, y obviamente ahí volver a trabajar con CAME, como todos los años, que nos faltaría el Día de la Madre y fin de año. Fin de año, claro, sí, sí, seguro. En el transcurso vamos a hacer alguna otra para distintos sectores, tenemos una idea de trabajar para el Día de la Ferretería, ya por septiembre, así que bueno, ya vamos a planificar de acá hasta fin de año, rever el calendario que le pasamos acá en mes de evento, y a ver con qué sector podemos ir interaccionando y trabajando. Y te dije la última, bueno, fue la penúltima, ¿cuál es el espíritu de ustedes? Ahora sí, ¿cuál es el espíritu de ustedes? Ustedes, bueno, algún repuntecito hubo, calculan que esto puede afianzarse, ¿cómo lo ven? ¿Son optimistas? Más o menos, ¿cómo lo ven? Sí, optimistas sí, el sector me sorprendió el optimismo de indumentaria, que nos sorprendió el informe el domingo, y bueno, preguntando, haciendo esta encuesta, si eran optimistas, obviamente, acá, como lo digo a veces siempre, el mejorcito que hace las cosas en el comercio, no sé, que sea el pelijito, que no tenga de madre de caja, que sepa manejar el pequeño stock que tenga, o que sepa revender, porque el comercio compra y revende, que se la, digamos, que la pueda, y lamentablemente, hay comercios de muchas experiencias, que han pasado muchas de estas, vos lo conoces muy bien, todas las crisis que hemos sufrido, y somos devastadores, en todos los índices, como gobierno, ¿no? Intentamente de color, de los resultados, ¿no? Porque si comparamos, y vemos, hemos hecho estragos con los índices de educación, estragos con los índices de inseguridad, estragos con los índices económicos, y bueno, queremos y tratamos de que haya una salida, ¿no? La verdad que estamos transitando un bosque, que no debemos la luz, pero bueno, vamos a seguir siendo optimistas, y tratando de, claro, de ver cómo salimos, cómo salimos, lo que, perdoname que te corte, por ahí me hablo mucho, no, está bien, está bien, a ver, ahí lo que se está trabajando muy bien, a nivel nacional, como te dije en su momento, era la que, con vos hice la presentación de Cuota Simple, del programa, se viene trabajando muy bien, hace un par de meses se anexaron unos rubros más, y entendemos que este programa, le viene gustando a nivel nacional, básicamente al presidente y demás, y bueno, Carmen siempre nos dijo que hay que trabajar este programa, discutirlo y demás, que es el único programa que tiene Nación de Consumo, así que viene, vamos a ver si se prolonga por lo menos, dijeron que estaba hasta fin de año, se viene trabajando bien, muy bien. Recordalo, ¿cómo es Sebastián lo de Cuota Simple? Recordalo. Cuota Simple es, tenemos la posibilidad, el comerciante debe vender entre 6, 9 y 12 cuotas, con cada cuota, digamos, tiene su porcentaje, su recargo obviamente, anexado, el recargo que tiene, por trabajar con las únicas dos terminales, FireWire y FearData, que son las que nuclean a todas las tarjetas de crédito, trabajando con esos recargos, y demás. La verdad que es lo mismo, muy parecido al Cuota, a la hora 12, perdón, muy parecido, muy parecido. El repunte que tuvo este programa, fueron por electrodomésticos, y motocicletas, y demás, que eran, allá eran solamente, cuando arrancó, eran solamente 3 y 6 cuotas, y eran montos grandes, y no se podían financiar en 3 y en 6, entonces, bueno, nos hicieron un caso, hablo por CAME, nos hicieron un caso a nivel nacional, y se revertió eso. Está bien. Las negociaciones con este gobierno, te lo tengo que decir a Bel, y como dice CAME, a veces son caóticas, porque bueno, hay poco diálogo, a veces poco escucho, y demás, tenés que trabajar mucho con interlocutores, te cambian el interlocutor, pero bueno, seguimos trabajando, entidades como nosotros, a nivel local, y las nacionales, a partidaria, digamos que no hay ningún partido político, en las entidades, y simplemente queremos que nos den lo que corresponde, y lo que se pueda, ¿no? Exactamente. Ahora sí te despido Sebastián, te digo hasta la próxima, te agradezco mucho. Gracias a vos, por favor, gracias a vos, y perdoná que la semana pasada, no nos lo pudo entender, y saludo a toda la audiencia. Muy justificable. Chao, un abrazo Sebastián, buenas noches. Sebastián Turdó, es el presidente del Centro Comercial Industrial de Venado Tuerto, la fecha era propicia para charlar con él unos minutos, porque bueno, hace poquitos días, el Día del Padre traía esperanzas, digamos así, de repunte en las ventas, afortunadamente eso se produjo, si bien no en cifras espectaculares, pero bueno, algún repunte hubo, y ellos, como recién lo estaba contando Sebastián, siguen en la brecha de tratar de orquestar, atractivos para la venta, o para, bueno, en fin, para que cada comercio pueda trabajar un poco más, ¿no? Hay una recesión importante, eso es indiscutible, así que se trata de, por lo menos, mantenerse, ¿no? dijo que dentro de pocos días, bueno, dentro de un mes más o menos, el Día del Amigo, también van a fomentar algún tipo de cosa con los espacios múltiples, espacios gastronómicos que hay en Venado Tuerto, luego vendrán otras fechas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Faltan cuatro minutos para las nueve y para nuestra despedida contarles una información que comenzábamos a desgranar en el comienzo de nuestra edición de hoy que tiene que ver con la información que recibió un periodista casildense, mensajes referidos al paradero del chiquito Loan Peña que desapareció hace hoy exactamente una semana y por el que hay tres personas detenidas. Los agentes federales, mañana va a ser una semana, el jueves, los agentes federales acudieron a indagar en el origen de esos mensajes. Bueno, lo cierto es que la cosa parece haber sido tomado en serio porque llegaron agentes de la unidad operativo Distrito Rosario de la Policía Federal, llegaron hasta Casilda, ante posibles indicios parece que algo hay, si no, ni si no se hubieran movilizado, de acuerdo a lo que informó un medio colega que es Casilda Plus. Alejandro Berrondo, perdón, Alejandra Berrondo es una colega, recibió en su red social personal, es una periodista casildense, datos que podrían servir para sumar aportes sobre el paradero del chiquito que se encuentra desaparecido desde el jueves 13 en la provincia de Corrientes. Es importante saber que se encuentra disponible de manera gratuita la línea 134, allí se puede aportar datos para sumarse a la búsqueda de LOAN. Una vez recibida la información es justamente la Policía Federal quien se encarga de corroborarla y parece que algo hubo, vamos a ver qué magnitud tiene esto, en Casilda, porque justamente no se quedaron solo con el dato, sino que agentes de la unidad Rosarina de la Federal fueron hasta Casilda para indagar más. Nos estamos yendo, por supuesto siempre lo hacemos con la recomendación de que ustedes no, que ustedes no se vayan, queden en VerTV porque ya viene Emanuel Fuertes con todo el noticiero, noticiero de las 9 de la noche, noticias en HD, edición central. Nosotros mañana si Dios quiere volvemos a las 20. Que la pasen lindo. Hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.